Con respecto a las candidaturas, yo creo que no. Creo que no, creo que hay tiempo, creo que es... Y lo digo con total convencimiento, creo que es ridículo con todos los problemas, con todos los quilombos que tiene la gente, que se esté pensando en candidaturas. Lógicamente que se va a tener que hablar, pero hay tiempos, están establecidos los tiempos para las candidaturas. Ya va a llegar el tiempo para que vengan aquellos y se candidaten, pero nosotros venimos con candidaturas desde el verano. Desde el año pasado venimos con gente que se candidateaba. Hay gente que ya está hablando de candidatearse intendente, a gobernador, y ya arman toda una arquitectura y una logística para una cuestión que no le aporta absolutamente nada a la gente. Quedan dos años y medio de gobierno, como para que se lleguen las candidaturas de los cargos ejecutivos. Quedan unos días, porque quedan todavía 30 días, como para que se hable verdaderamente de las candidaturas al Poder Legislativo Nacional, que es extremadamente importante, yo no le resto importancia. Pero me parece que ahora, no. Y si usted me lo pregunta en forma indirecta, como me lo preguntan todos, si yo voy a ser candidato, y hoy le digo que no. Hoy soy el Ministro de Seguridad de la provincia, y estoy peleando absolutamente todos los días para ver de qué forma hacemos que Chubut sea una provincia segura. ¿Qué está en su mente en el futuro cercano? Que Chubut sea una provincia segura, eso es lo que está en mi mente. Todos los días, hoy es el día de mi cumpleaños. Hoy a la mañana me levanté, muy temprano, hicimos allanamientos en Trelew, lamentablemente después tuvimos un homicidio. Tuve en controles en Trelew antes de venir acá, ahora estoy acá en Puerto Madryn, haciendo controles, supervisando, viendo cómo se llevan adelante, recorriendo los distintos barrios, viendo cuáles son las falencias, hablando con la gente, hablando con la gente, no hablando con la gente, presentándome, no, no, hablando de realmente cuál es el temor. ¿Sabe algo que me enerva a mí? Es que la gente tenga miedo. Me enerva, el miedo en la gente me enerva, porque el miedo hace que uno no diga las cosas que realmente siente, que no haga las cosas que realmente quiera, entonces me enerva el miedo.